Bueno, mi nombre es José Antonio Pinzón, tengo una especialización en agricultura orgánica y llegué a esta zona hace aproximadamente unos 7 años que nos conocimos con Don Augusto Rodríguez, aquí en la vereda Batán, bajo de Fusagasugá y con él hemos estado trabajando sobre la parte orgánica de los suelos y de los cultivos ya nos hemos extendido por las veredas de Pasca y hemos estado pues trabajándole con fertilizantes, insecticidas y fungicidas orgánicos que es la labor de salvar el universo para mí salvar el universo es producir limpio y que el ser humano pueda evitar muchas enfermedades a causa de las moléculas químicas sin querer acabar de un paso todo lo químico es una invitación que le estamos haciendo para mañana el estar pendientes a las 4 y 45 de la mañana por el canal RCN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!